Quiero amar, lo nuestro fue, fuego, pasión, da sin pensar, por todo durará. Lo nuestro fue, locura de amor, la vida, quiero amar, lo nuestro fue, fuego, pasión, da sin pensar, por todo durará. Llegó a cantar esta fuerza, un marco de la vida, y se fue en vista, que hago vida mía. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que terminó y terminó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que terminó y terminó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Lo nuestro fue, locura de amor, la vida, quiero amar, lo nuestro fue, fuego, pasión, da sin pensar, por todo durará. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que terminó y terminó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que terminó y terminó y terminó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que me dejó sin amistad, me derribó. Un huracán que